Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Hoy os traigo el mazo de Alejandro Hernán que nos manda un mazo por fin de Historic Primer mazo de Historic que se cuela aquí en la sección de mazo del suscriptor Es un mazo que ya he mostrado aquí al canal en alguna otra versión Pero hace muchos meses de ello y fue en el antiguo estándar Tras la rotación el mazo dejó de ser legal en estándar Y ha pasado a ser legal únicamente en Historic Y es precisamente lo que Alejandro nos envía Es una versión de Historic del famoso combo de la varita Varita del hechicero más paladín sediento Veamos, el paladín sediento es por 2-1-3-3 que no se endereza O sea, una vez que esté girado, cuando llega el paso de enderezar al principio de tu turno No se endereza, es una criatura 3-3 pero en principio solamente puede atacar una vez Porque luego ya no se endereza ¿Qué es lo que pasa? Que siempre que ganes vidas lo puedes enderezar Bueno, no, minta, se endereza obligatoriamente Pone endereza al paladín sediento, ¿de acuerdo? Vale, entonces, si consigues ganar vidas, pues bueno, pues lo vas a ir enderezando Y vas a poder seguir atacando con él Pero esa no es la gracia del mazo El mazo es un mazo agro, ¿de acuerdo? Puede ganar en modo agro Pero no es la idea La idea es combar con varita del hechicero Que equipas a una criatura Y esa criatura la giras y hace un daño a cualquier objetivo Bueno, a un jugador, perdón, a cualquier objetivo no A jugador o planeswalker objetivo, ¿vale? Hace un daño Si es mago, en lugar de un daño, hace dos Si es hechicero, mejor dicho Hace dos daños en lugar de uno Pero vamos, no va a ocurrir porque en este mazo no llevamos ningún hechicero Así que va a hacer un daño ¿Qué es lo que ocurre? El truco es Jugar un paladín sediento Equiparle la varita del hechicero Y después le das vínculo vital de alguna manera a paladín sediento De forma que él tiene vínculo vital Lo giras para hacer un daño Ganas una vida Y se endereza porque se endereza cuando ganas vidas De tal manera que puedes hacerlo infinitas veces Puedes hacer el daño infinitas veces Y matar al oponente con ese combo Entonces necesitas básicamente dos cartas Que son el paladín sediento Y la varita del hechicero Y luego, de forma adicional, necesitas algo que le dé vínculo vital ¿Para ello qué llevamos? Pues llevamos Sorin, señor sangriento altivo Que da más uno más... Bueno, su primera habilidad es un contador más uno más uno Y le da vínculo vital y toque mortal A uno de tus vampiros Pues bueno, si os fijáis Aquí estamos, paladín sediento Es un vampiro Concretamente es caballero Vampiro, ¿vale? Así que una forma de darle vínculo vital sería con El Sorin, señor sangriento Perdón, Sorin, señor altivo Que es un señor sangriento altivo Que es un cartonazo Y la otra forma que tenemos de darle vínculo vital Bueno, hay dos formas más La primera sería Lanza sombría Un equipo bastante... Bastante adecuado Bastante bueno Por uno Se equipa por uno Y da más uno más uno Arrollar y vínculo vital A la criatura equipada, ¿vale? Es un equipo legendario De acuerdo, cuidado con eso Y además tiene una habilidad extra La habilidad extra es que puedes pagar uno Y los permanentes que controlan tus oponentes Pues pierden antimaleficio e indestructible No es ninguna tontería, ¿vale? Alguna vez le vamos a sacar partido A esa habilidad extra que tiene la lanza sombría Y luego, por último Lanza negra ejemplar también Cuando entra en juego esta criatura Le da toque mortal y vínculo vital A otro caballero que controlemos Es por eso que este mazo No es un mazo de vampiros Es un mazo de caballeros vampiro El lanza negra ejemplar Es la única criatura del mazo Que es caballero Pero no es vampiro, ¿vale? Es la única que no es vampiro Lo demás Bueno, miento Hay otra que tampoco es vampiro La guardaespaldas intrépida Que la llevamos Sencillamente para poder proteger A nuestro paladín sediento ¿De acuerdo? Lo sacrificamos Lo hacemos indestructible Y ya está ¿Vale? Luego el mejor vampiro que existe Que es el caballero de la legión de Ébano Obviamente Se hincha Puede ganar partidas él solo Ya digo, el mazo puede ir en modo agro Y ganar Con buenos equipos además Con lanza sombría No es mal equipo Acompañando a un caballero de la legión de Ébano Porque Porque le va a dar a rollar Y eso es útil Y además del vínculo vital Luego, bueno El paladín sediento ya ha comentado El propio lanza negra ejemplar Que es necesario para el combo Avanzadilla de la legión No es mala criatura Además es que es caballero y es vampiro Así que mola en este mazo Y por eso además también Llevamos otra criatura que no es vampiro Si llevamos más criaturas que no son vampiros No me acordaba Bueno, el mazo es de Alejandro Hernán Ya digo Es el primer mazo de historia que traemos Y es que me ha llamado tanto la atención Me ha gustado tanto Claro, dices Claro, llevas muchos caballeros vampiros Pero si llamas algún caballero más ¿Qué es lo que pasa? Es que hay que llevar contendiente aclamada Porque te puede permitir encontrar El paladín sediento Necesitas algo de manipulación de biblioteca Así que llevas De manipulación de biblioteca La contendiente aclamada Para buscar el paladín sediento Y embarcar en el viento ligero Para buscarte la varita del hechicero Así que tienes dos manipuladores de biblioteca Para encontrar las piezas del combo Luego además Ya que llevas tantos caballeros Pues historia de Benalia Va a ir perfecto De hecho todas las criaturas del mazo son caballeros Todas son caballeros Y luego la mayoría Son también además vampiros Eso sería lo correcto Me gusta muchísimo el mazo Me parece que es una idea muy buena Y llevamos aquí las tierras Pues que hacen falta Vamos Las ocho tierras dobles Que pueden entrar enderezadas O pagando dos vidas O porque controles una llanura Un pantano Cosa que va a ser habitual Un par de templos del silencio Un par de estadios de torneos Que son para artefactos Perdón, para equipos Mejor dicho Y para caballeros Y territorio virgen Para nombrar caballero Porque todas las criaturas son caballero No todas son vampiro ¿Vale? Sería lo más adecuado Vale, luego como Como suele ser lo habitual Vamos a jugar unas partiditas y tal Yo no cambiaría nada El mazo lo dejaría tal cual Como digo Va a ser la primera vez que jugamos en Historic Así que vamos a disfrutarlo Vamos a elegir el mazo De Alejandro Que no es el primero que nos manda Aparece así como Con un simbolito de exclamación Un simbolito de alerta ¿No? Pero significa que Como tu mazo es de Historic Solamente te va a emparejar Con gente que juega Historic A lo mejor tarda un poco En encontrarnos rival Porque no sé cuánta gente Estará jugando Historic Hoy en día La gracia de Historic Era cuando podíamos Rankear En formato Historic Pero al haber quitado el ranked Mira, pues sí Alguien está jugando Gigity sauce Gigity sauce Alguien está jugando todavía Historic Aunque no haya ranked Vale, bien Empezamos El sufler últimamente Me odia muchísimo Vamos a empezar con un mulligan Se supone que las partidas Al best of one Al mejor de una partida Te selecciona la mejor mano Para que no te atasques demasiado Bueno, tenemos ya una de las piezas Del combo Y tenemos dos cartas Que dan vínculo vital Bueno, tres Vamos a quedarnos la mano Y yo creo que para Hombre, un poquito aquí La idea es la curva, ¿no? La curvita Ojo que el Solín Señor Sangriento Altivo Con Paradín Sediento Comban Venga, vamos a quedarnos esta mano Lo malo No tenemos mana negro Para jugar el Solín, ¿vale? Esto da mana Coloro Pero solo para criaturas Del tipo elegido Y con esto tampoco podemos jugar el Solín O sea que no empezamos muy allá, ¿eh? Da un poquito igual Da un poquito igual Cuál de las dos juguemos Vamos a empezar con esta Que el oponente cree Que jugamos un mazo De caballeros normal Aunque si hubiese visto El territorio virgen Y hubiésemos nombrado caballeros Seguiría pensando Que es un mazo De caballeros normal Vale Ay, perdonadme Vale, es una Esper Una Esper Stacks No es un buen Pain Yo creo Mejor plane Sediento igualmente Porque al ser caballero Le podemos dar vínculo vital Con el Lanzanero Ejemplar Y enderezarse igualmente El siguiente turno Solamente se endereza Si ganas vidas Y por eso es crucial Darle vínculo vital A una de las dos criaturas Vale No tenemos mana negro Mana negro para Vamos a nombrar caballero Como os decía Porque todas las criaturas Son caballeros No podemos jugar el Solín Como estáis viendo Vamos simplemente a atacar A ver si lo aparente Decide hacer algo No hace nada Vamos a jugar Nuestra Lanzanegra Ejemplar A ver si hace La buena respuesta Y le vamos a dar Yo creo que al Paladín Sediento El vínculo vital Parece que tiene un truco Un anticriaturas Y nos lo va a matar Vale Afortunadamente tenemos Otro Paladín Sediento Así que no es el fin del mundo Vale Pierde solo tres vidas Dos del Gine Tomicida Y uno del Caballero De la Legión de Ébano Si robásemos el equipo Estaríamos en disposición De combar Vale Ahí viene la destrucción Presagiada Esto es mucho asco Vamos a Sacrificar el Lanzanegra Ejemplar Este turno Y vamos a atacar Con el Caballero de Legión de Ébano Hinchándolo simplemente Ah Cierto No podemos hincharlo No me he dado cuenta No me he dado cuenta No podíamos hincharlo Habría sido Mejor Sacrificar el Caballero de Legión de Ébano Y pegar con el Lanzanegra Ejemplar Obviamente No jugamos criatura Ya sacrificamos El Caballero Muere Y nada Y así se acaba A ver Podríamos jugar al final del turno El Lanzanegra Ejemplar Y sacrificar el Caballero de Legión de Ébano Pero Yo creo que es Tirar criaturas a la basura Porque sí Claro Él tiene más permanentes Que puede sacrificar Con Con la destrucción presagiada Así que vamos a dejarle Que nos mate la criatura Vale Ya estoy viendo aquí Uno de los pequeños fallos Del mazo Ah bueno No había dicho nada Que este La avanzadilla de Legión Te permite buscarte Otro Paladín Secreto Sediento Perdón Ey No había quitado las notificaciones Anticasius Nuevo seguidor del canal Muchísimas gracias Lo vamos a poner En la parte superior Otra opción es simplemente Buscarte más avanzadillas De momento Buscarte más avanzadillas Vamos a ver Qué es lo que va haciendo Nuestro oponente De momento Él va profundizando Va jugando huevos Y ahora Un mapa del tesoro Yo creo que no vamos a jugar Más criaturas Porque ya sabéis Hasta la vamos a tener que sacrificar Por la destrucción presagiada Al fin y al cabo No he hecho nada Lo único que hemos provocado Es Matar a nuestro propio bicho Y no encontrar Ese equipo Que nos hace falta O lo que sea Nada Venga Vamos a pasar el turno Directamente Sacrificar a uno De los huevos Bueno El único huevo Porque esto es un mapa del tesoro Y este otro es una piedra mental Juega Podemos intentar buscar el combo Pero Necesitamos robar todavía El artefacto Que no nos ha salido Él no se lo espera Él no sabe lo que vamos a hacer O sea No sabe que le podemos ganar La partida en cualquier momento Tenemos que descartarnos Una carta Descartar un Sorin Que tenemos otro en mano Y solamente lo queremos Para lo de ganar vidas Y vamos a intentar Ya digo Con Bar Venga Juguemos Cabero de Legión de Ébano Juguemos Paladín Secreto Y realmente No estamos tan lejos De poder ganar esta partida Simplemente Con que robemos el equipo Y equipemos este Paladín Sadiento Le damos bien club vital Con Lanzanera Ejemplar O si robamos un pantano Con el Sorin Y podemos ganar la partida Yo creo que este mazo La ventaja que tiene Lo que estoy notando Primero hay que mejorar La de la base de mana Porque nos hemos fastidiado Un montón con esto Bueno el caso es que La ventaja que tiene Es que no es un mazo Agro habitual Sino que bueno Puede que pierdas la partida O que la vengas perdida Pero no te merece la pena conceder Porque puedes con Bar En cualquier momento Solo te necesitas encontrar el equipo No Creo que hemos perdido Ahora si hemos perdido Porque nos hace la reclusión de Ixalan A nuestra única win condition Que es el Paladín Sediento No podemos jugar más de ellos La reclusión de Ixalan Te impide Jugar más copias De esa carta Que atacando Ya no íbamos a ganar Porque él ya Estaba ganando muchas vidas Tenía muchos permanentes en mesa No íbamos a poder ganar Hemos tenido muy mala suerte Realmente en esta partida Yo creo Y ya digo que Hay que mejorar Esta base de mana Esta base de mana Ha resultado ser un poco mala Un poco dañina Vamos a jugar una partida más Y si acaso Pues luego Luego la cambiamos Vamos a ver Bueno Tenemos ya Una de las piezas del combo Con esta podemos buscar la otra Vamos a quedarnos la mano Es un pelín lenta Pero no está mal Vamos a ir con esta tierra Un pantanito Vamos a dejarlo en el top Para ver si juntamos Tres, cuatro tierras Que hacen falta para el combo Mira Nos ha saludado el rival Vamos a saludarle Seamos majetes El búho le saluda Ah mira También se gira para saludarle Le cambiamos de color Le cambiamos el color también Vale Entonces Vale Es una Yeskai Puede que sea de fuegos de la invención Voy a jugar ya la varita este turno Y si os fijáis Tenemos el combo Porque podemos buscar el vampiro con esto Vale El nacimiento de Meleti Es una carta que es muy buena Le busca una llanura Le pone un 0-4 Gana dos vidas Pero nuestro mazo es de combo No podemos ganar el turno siguiente Porque esto cuesta tres equiparlo Y hay que jugar un lanzanera ejemplar Pero bueno Ahí va Me he equivocado He clicado sobre la manzana de la legión Y quería buscar El otro vampiro Me ha hecho la 13-14 el juego El vampiro que Del combo claro Así que ahí he misclickeado De todas maneras No parece que el mazo del oponente Sea muy rápido Vale a fail Vale bloquea No pasa nada Sabíamos que iba a bloquear Vamos a jugar otro avance Allí de la legión Le da más uno más uno No es importante Hasta el final del turno Entonces como digo No es relevante Porque tenía un 0-4 No íbamos a poder Vale Yo quería clicar aquí Y se me ha ido A... Quería robar el paladín secreto Vale Obviamente Bueno esta partida Creo que pinta Creo que pinta Un poquito mejor Tenemos que intentar Que el oponente Se gire Si conseguimos Que se gire Le pillamos girado Le vamos a Le vamos a combar Bueno aunque Ya ha visto esto Ya ha visto esto Ya sabe de que va Nuestro mazo Es bastante evidente ¿No? Creo que una de las ventajas Es que podemos jugar El lanzanero ejemplar A velocidad instantánea Darle vínculo vital A esto Sin que el oponente Se lo espere Vamos a aprovechar La habilidad De la avanzadilla De la legión Para darle Más uno más uno A cada uno de ellos Y... Pues nada Nos contrarresta El primer paladín Sediento Así que dependemos De encontrar Alguno más Con la contendiente Aclamada Vale Es una yes Que hay entonces Más de control Con counters Y tal Esto solamente Funciona con vampiros Vale el más uno Más uno Así que no No hay mucha necesidad De hacer esto ahora Vamos a atacar primero Vale Y jugamos La contendiente Aclamada Que nos puede servir Para encontrar El segundo paladín Sediento Mientras no nos mate A los cuatro Tenemos opciones Vale No sale ningún paladín Sediento Pero ha salido Otra contendiente Así que la vamos a pillar Jugamos tierra Que entra enderezada Porque tenemos Un pantano Vale El oponente roba Tiene mucha ventaja De cartas Vamos a ver Cuántos counters junta La idea sería Pillarle de tal manera Que se gire Se gire Para tirar una ira O lo que sea Y le podamos Con bar Vale Tiene siete tierras En total Que son muchas Acabará tirando una ira Ahí viene un clarín Efectivamente Lo que os decía Barre la mesa Aún le quedan Cuatro tierras enderezadas Así que No estamos en la mejor Disposición Voy a jugar A contendiente Aclamada Porque pega Un poquito más Que la avanzadilla De la legión Vale Pues counter a eso De tres No podemos Pagarlo Así que se va Pues mira Menos mal que no nos ha Contrastado la avanzadilla Porque la avanzadilla Sí que nos permite Localizar la criatura Que estamos buscando Nos impide Pidarle por sorpresa Con lanzanegra Ejemplar Este Teferi Nos sube La varita a la mano No parece una gran jugada La verdad La voy a jugar La va a contrarrestar Pero no importa Porque tenemos cuatro varitas Y tenemos también Buscadores Vale Vamos a ver si contrarresta esto Espero que no Si contrarresto Nos pilló Yo pensé que contrarrestaría La varita Porque sin ella Tampoco podemos ganarle No sé No parece que estemos Teniendo muchas oportunidades Con este mazo El mazo de la varita A ver Ya lo hemos intentado En el pasado Y ya sabíamos Que no es un buen mazo Podríamos conceder Esta partida ¿Por qué? Pues porque Tiene un Teferi Tiene cinco cartas en mano Tiene ya unos vestigios Sumergido de Azkanta Y nosotros básicamente Tenemos muy pocas posibilidades De encontrar Un Paradín sediento Pararemos dos turnos Entre que lo equipamos Le damos Bin Club y tal El mazo puede ganar Muy rápido Pero tiene En el cuarto turno Puede ganar Pero tiene que salir bien Cosa que no está ocurriendo Ah pues mira Tiene un Beto de Dovin Pero no puede contrarrestar esto Venga vamos a ver Venga vamos a conceder Porque esta partida Realmente está perdida O sea Nos quedarían únicamente Otros dos paradines sedientos En el mazo Y sería muy difícil Encontrarlos Entonces A lo mejor Es una típica partida Que va a durar Diez minutos Quince minutos más Seguro Porque el oponente No Y la probabilidad A ver Existía una remota posibilidad De que ganásemos No estaba totalmente perdida Pero creo que A nivel A nivel Prueba A nivel entretenimiento Para el vídeo del canal Creo que es mucho más eficiente Y más inteligente Y más lógico Simplemente Concedes Echas otra Y hasta esta partida Estaba perdida Con un 95% De probabilidades Entonces Al ser una partida casual De entretenimiento Simplemente Como digo Por eso no merece la pena Perder el tiempo con ella Echamos otra Y listo Y a ver si a la tercera Va la vencida A la tercera Conseguimos con Bar Y a ver si no tarda mucho más En encontrarnos Partida al juego Hay poca gente jugando Lleva muchas piezas Del combo Pero lleva poca disrupción Por no decir ninguna No llevamos ni un solo Anticriaturas Ni nada contra la mano Del rival Contra sus counters A lo mejor Alguna coacción Le iría bastante bien A este mazo Llevar coacciones Podríamos pensarlo También ya digo Es la primera vez Que juego en Historic En estándar Si que lo intentamos En estándar igual También nos ganaron Todas las partidas Que jugamos con él O casi todas Quiero decir Es muy difícil ganar con él Pero Le vendría bien Algo de disrupción Si no nos encuentra Partida Vamos a resetear Vamos a hacer lo siguiente A ver No me deja cancelar Pues nada Si no me deja cancelar No podemos cancelar A lo mejor es porque El juego a veces Como que se queda Medio bugueado Realmente ya te ha encontrado La partida Por eso no te deja cancelar Pero todavía no te ha sacado La mesa del juego Y el oponente Si que está esperando Eso pasa a veces No se ha pasado alguna vez Que entráis en una partida Y hasta que el oponente Recibe sus siete cartas Como que pasa Un minuto O mucho tiempo Bueno también es que A veces el juego Me quiere trolear ¿No? ¿Sabéis lo que voy a hacer? Cerramos el Magica Arena Y le volvemos a dar Y a ver si A ver si recarga la partida Porque estamos dentro De la partida A ver si nos recarga El juego Estando en la espera De la partida O a ver si nos recarga Directamente en el lobby En la pantalla principal Vamos a descubrirlo En breves segundos Lo que tarde Ahí lo tenemos Vale como digo Vamos a hacer un pequeño cambio Venga va Me ha gustado el mazo Ya digo Por eso lo estamos poniendo aquí En el canal Porque a mucha gente Le gusta intentar Compar con estos mazos No hemos llegado a mirar Ni el número de tierras 19 tierras Son poquitas Yo creo que son poquitas Para este mazo Pero fijaos Esto Doble blanco No vas a poder jugarlo Con estadio de torneos Ni con territorio virgen Esto es para intentar ganar Al modo agro Lo voy a quitar Porque me estoy dando cuenta De que el mazo Debería intentar ganar Con el combo Y si puedes ganar Pues con un caballero De la región de Ébano Puedes ganar perfectamente Simplemente Vale no necesita más Entonces le he quitado Esas tres historias de Benalias De Benalias Perdón Las tierras giradas No están mal De hecho al ser un mazo de combo Creo que las Los templos del silencio Creo que irían guay Vale Pero quitaré las tierras Como esta Incluso hasta si me apuras Los territorios vírgenes Para asegurarnos Que no tenemos problema A la hora de jugar El Soring por ejemplo O el embarcar En el viento ligero Que claro No son Criaturas Entonces Esto no No serviría para ello Ahora hay nueve tierras Lo he dejado en Seguimos en 19 tierras De acuerdo Pero metería Quizás Visto lo visto Por lo menos Un par de llenuras más Vale Y un pantano Es que 22 tierras Lo veo súper razonable Porque No se habrá cuenta Pero muchas veces Yo quería con bar O estaba buscando Venga Si llegamos a la quinta tierra Con 19 tierras No llegas a la quinta tierra Para poder jugar Dos hechizos en el mismo turno Y con bar Ese mismo turno Lo he subido a 60 cartas Realmente no he hecho Prácticamente nada Vale Que haría a continuación Que intentaría meter Algo de disrupción Entonces O te quitas Si quitas los cabellos De la legión de ébano Ya te has olvidado De la parte agro Ya el mazo No puedes ganar Modo agro Ya solamente Podrías ganar con el combo Una opción sería Ir full combo Quitar los cabellos De la legión de ébano Meter cuatro coacciones Ah Lleva ya alguna coacción De banquillo Voy a Voy a quitar Las coacciones Del banquillo Para poder meterlas De base Vale Lo tenemos Yo iría full combo Llevas la guardaespaldas Intrépida Pues porque Es buena en este mazo Vale Te da Indestructible a esta criatura Lo cual está guay Para poder salvarla Lo veo así mejor Venga Bueno mejor Lo veo de otra manera Espero que no te importe mucho Alejandro El cambio que te ha hecho al mazo Ya lo hemos probado Un par de veces Con tu versión Vamos a ver si Orientándolo más al combo Tenemos más opciones Un par de Bueno Tres tierras más Las coacciones Quitamos ya toda la posibilidad De ganar con agro Al quitar las historias de Benalia Y al quitar los caballeros de legión de Beno Has optado por no poder ganar con combo Pero tenemos mucha más protección Con esas cuatro coacciones Y una base de maná Bastante más estable De hecho Es que como todas las criaturas cuestan O uno blanco O uno negro No merece la pena Llevar esas tierras Que solamente dan maná Para criaturas Realmente Como los Las arenas estas De los caballeros Que dan blanco, rojo o negro Solo para equipos O para criaturas Vale, perfecto Esta vez Si nos ha encontrado rival Vamos contra Rexxar No es que lo conozca Pero bueno Cuando miraba así De reojo de primeras Me apareció que ponía Rengar Vale, pues tenemos ya el combo Nos falta el vínculo vital Vale Pero podemos buscarlo Con embarcar en el viento ligero El equipo ese de coste 1 Sale el oponente Pero bueno No pasa nada Vamos a empezar Con templo del silencio Para buscar Como digo La carta de ganar vidas Tenemos ya bastantes tierras No necesitamos más Tenemos 4 Para empezar Así que nos viene bien Tener esa hacia abajo Vale Y tenemos 2 paladines sediento Es una Grixis Va a tener muchos anticriaturas Una opción sería No exponer los paladines sedientos Desde el principio A los anticriaturas E intentar pillarle Por sorpresa Todo en un solo turno No creo que lleve muchos counters O si no la opción es Modo agro Voy a empezar con la varita de hechicero Porque ya digo Nuestro objetivo no es Ya sabe de que va nuestro mazo Vale En cuanto vea la varita del hechicero Si hubiésemos jugado El paladine sediento A lo mejor Vale Nuestro oponente no juega Un mazo normal Luego de dragón Mira mira Pero este robo es muy bueno Muy bueno Vamos a hacer Bueno primero Nombramos caballero Jugamos el paladine sediento Y lo protegemos con la guardaespaldas Intrépida Vale Pasamos turno Ya podemos equipar El paladine sediento Y protegerlo Con esta guardaespaldas Y ya solamente nos faltaría Darle vínculo vital Y ganar la partida Segundo huevo de dragón Vale Lo oponente ya digo Está jugando un mazo muy extraño Pues tenemos el combo Nos falta un Nos falta mana para poder equipar Pero Casi casi lo tenemos ya Equipamos ahí Jugamos tierra Elegimos de nuevo caballero Y Vamos a jugar la lanza negra asombría De tal manera que Si conseguimos equipar A nuestro paladine sediento El próximo turno Ganamos la partida No ataco porque se quedaría girado Venga a ver Si no tiene nada Para matar este paladine sediento O para exiliarlo Si lo exilia Vale Pues ha perdido Yo creo que nuestro oponente Aún no sabe Cómo gana este mazo Hacemos un daño al rival Gana vida Se endereza Hacemos un daño al rival Gana vida Se endereza Daño al rival Gana más vida Se endereza Partida ganada Parece que el oponente No es muy majo Y nos va a hacer repetir El proceso 20 veces El oponente está jugando Un mazo friki De dragones Que no ha hecho nada O sea es decir Ha jugado De tercer turno Huevo de dragón De cuarto turno Huevo de dragón Y de quinto turno En gendros cargano Que es que no hacen nada O sea Nos ha dejado jugar Y ganar El mazo como veis El combo es lentísimo Requiere de piezas Bastante frágiles Criaturas Necesitas darle Vínculo vital Etcétera El mazo no es bueno Pero mira Al final Hemos conseguido Nos han regalado Tercera partida Pues una victoria O sea que bueno Algo es algo Ya digo Es un mazo para intentarlo Pero no esperéis Que consigáis No esperéis conseguir Muchas victorias con él Por no decir Prácticamente ninguna La versión original De Alejandro Bueno Más modo agro Pero yo creo que había Que mejorar esa base de maná ¿Vale? Esas historias de Benarias Con tantas tierras Que no dan maná Para Solo para criaturas No iban a servir Entonces habría que mejorar Esa la semana Orientarla más a eso Y esta segunda versión Que hemos hecho nosotros Más orientada Al combo Creo que sigue siendo Igual de mala Porque pierdes El 50% de mazo Pierdes la opción De ganar agrediendo Atacando A ver Que puede que ganes atacando Pero es muy muy improbable ¿No? Con este mazo Así que bueno Ahí queda el mazo De caballeros vampiro Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego